En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de amor, que nos examina para saber cuánto le amamos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan Después de la aparición a orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, Sígueme. No sólo a Pedro, a cada uno de nosotros el Señor nos mira a los ojos, como con esta bella imagen que preside nuestra oración y nos pregunta cara a cara a cada uno por el nombre, ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Has desarrollado al máximo esa capacidad de respuesta en el amor con la que te creé a mi imagen y semejanza? Y al hacernos únicos e irrepetibles, no espera que todos lo amemos del mismo modo ni con la misma intensidad. Ya lo explicaba aquello en la parada de los talentos. Nos pedirá cuentas a cada uno según nuestra propia capacidad. Desde el máximo, eso sí, desde el máximo de la capacidad de amar que tengamos, nos pregunta por tercera vez, ¿Me quieres? Ojalá que como Pedro, llenos, llenas del Espíritu Santo, podamos decir, Señor, Tú que lo sabes todo, Tú que conoces mi corazón, de que estoy hecho, sobre todo mi fragilidad y pequeñez, con lo más que puedo responderte, con el máximo de mi corazón te digo, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, pero ayúdame a amarte más y mejor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame a uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que le bendiga a aquel que fuente del amor perfecto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!